Y dice Tú me dices que lo nuestro son Que no puede echar a vivir más atada Es enferma tu pobre corazón Es cosa buscas para dejarme Sin importarte la tristeza y dolor Y se queda aquí sembrada en mi pecho La amargura y la desolación Me destrozas la vida, me siento perdido Me invaden los celos, me inunda el recuerdo Por una sonrisa, por una caricia Yo diera a la doctora Rebeca Rodríguez Y cuando la noche consuma un tonero Se posa sobre el firmame Se morirá el amor Se apagará la llama Dentro del corazón La vida es la ruleta Moneda sin valor Ya llegó mi amigo Luis Casillo Me pierde el mejor La gente de reportaje son lidero Todo el tiempo que yo te he dedicado Se morirá el amor Se pierde detrás de una tristeza Cuando más de ti yo me he enamorado Tú me dices que te tienes que ir Aunque estás a mi lado Aunque estás a mi lado te siento tan lejos No hay brillo en tus ojos Tus pasiones, tus besos, tu amor y suspiro Que va con el viento Me voy consumiendo Entre el fuego lento Y con el embrujo de tu peloneta Se usa el cani y arianita Y de mi deseo Y de esas no Y de esas no Se morirá el amor Se apagará Amar dentro del corazón Saludos Chema, buenas noches, gracias por estas buenas transmisiones El juego donde pierdo Para apostador Se morirá el amor Todos al Lolo Zapatitos mágicos Se morirá el amor Se morirá Tantas veces dijiste te quiero No he podido entender Lo que pasó, mujer Se morirá el amor Se morirá Se morirá el amor Y eso que nos dice Buenas noches, que onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!